Hola a todos, yo soy Sofía Lazo y este es mi canal. No sé por qué se me puso el flash. ¿Cómo están? Good morning. Déjenme quitar ese flash. Listo. Good morning. Son las seis y cachito. Ya nos vamos al crossfit. Solo que ahorita que amanece hace bastante frío, así que nos vamos a llevar una una chamarrita bastante cobijona porque está haciendo frío. Estamos como a siete grados. Pero ni modo, tenemos que ir a hacer ejercicio. Oigan, vengo saliendo del crossfit y oh my god, ustedes no saben, estoy viernes y no he podido recuperar la condición. En toda la semana he sido bofeada, no puedo terminar los ejercicios, me canso rapidísimo. Y hoy varios compañeros dijeron, oigan, somos nosotros, está más pesado el ejercicio. Porque muchos están así. El coach nos dijo, es que es normal. O sea, vienen de un fin de semana de Navidad, vienen de un fin de semana de Año Nuevo. Dijo, es normal estar demasiado desgastado, desvelado. Este, pues, quien tomó, quien comió, o sea, es normal. Y yo, ya, esperamos la siguiente semana y recuperarnos porque en serio me está costando un mundo, un mundo hacer las cosas. Parezco principiante. Aquí traigo la lista de lo que necesitamos. Claras, tostadas de nopal, panela, salmón, carne, tortillas de nopal, chayote y calabaza. Iré a la verdulería por chayote y por calabaza, pero es una flojera. Ir bien lejos nomás por dos chayotes y cuatro calabazas. Me vuelvo a comprar aquí en el supermercado. Que no amo comprar verduras en el supermercado. A veces los tiempos no nos van. Y también voy a comprar el salmón aquí en el supermercado porque ir a comprar el salmón me queda súper lejos. ¿Esto es salmón? A mí esto es pilafia. A ver. Salmón. Salmón. Esto es carne. Filete. ¿Dónde está el salmón? Salmón. ¿Salmón ahumado? No. Aquí está. Salmón con piel. Cuatro piezas. Eso es lo que necesito yo. Chiquis. Salmón es de 500 y me toca 150. Ah, no sé si está bien. Poné calgante. Me dieron papa en mi dieta y yo soy la más feliz del universo porque deben de saber que yo soy una papa lover. Amo las papas. Y me dieron carne así que me haré un guiso de carne como papa. Por acá llegamos con hambrita feroz y ya me hice mis claritas de huevito. Hoy ya me tomé todos mis suplementos. Y me tocan tres tostadas pero si me siguen por Instagram por allá les conté qué onda, qué va a pasar el día de hoy. Hoy vamos a tener partida de rosca, comida y todo. Sé que voy a, que no voy a tener una opción saludable en el lugar a donde voy a ir. Y no voy a dejar de disfrutar la comida. Así que no vamos a poner las tres tortillitas. Las vamos a guardar para en la nochecita comernos nuestra deliciosa rosca y lo que sea que vayan a llevar de cenar. Me dispongo, santo Cristo, mis calzones y mi braceto, me voy a bañar. Me dispongo a sacar mi cuerda porque voy a hacer ahorita 20, 30 minutos de cuerdita. Propósito de año nuevo. ¿Cuáles fueron sus propósitos de año nuevo? El mío tuve, según yo no me sigo a tener dos, pero al final fueron tres, pero nomás me comí dos uvas. Pero no importa, eso no voy a inferir en que los cumpla. Propósito número uno fue ver el tema de mi jubilación. Sí, ver el tema de mi jubilación. El año pasado lo comencé, pero esta vez como que he investigado el tema, me he asesorado. Y voy a cambiar un poquito la forma en la que yo ya estaba ahorrando para mi jubilación. Se escucha muy lejano, pero nos va a llegar, Dios quiera y a todos nos llegue la hora de llegar a viejitos. Y pues tenemos que ver por nosotros mismos. Al menos así siempre me enseñaron mis papás. No esperar a que alguien más vea por ti, el esposo, los hijos, porque ellos ahora me tienen que mantener a mí porque yo los mantuve. No, esa no fue la manera en la que me enseñaron mis papás. Entonces ellos siempre me dijeron, tú tienes que ver por ti misma siempre, siempre, toda la vida. Así te casas, así no te casas, así tengas hijos, así no tengas hijos. Tú tienes que ser una mujer independiente, tienes que ver por ti misma, tienes que tener tus propios ingresos. Y pues siempre nos crearon así. Así que pues el tema de la jubilación también es importante. El ahorita puedo trabajar y el ahorita puedo hacer un millón de cosas, pero pues un día ya no voy a poder. Y desde ahorita, desde ahorita, desde ahorita yo tengo que empezar a ver, a ver qué voy a hacer para que en un futuro, pues poderme retirar a gusto y vivir de algo, ¿saben? Porque hoy en día está bien complicado, bien, bien, bien complicado, y en un futuro, cuando las ofies dentro de unos, ¿qué serán? Tengo 30, dentro de unos 35 años, a los 65, pues que es la edad como que las personas se están jubilando. Vayan ustedes a verse cómo me va a tocar. Así que hay que empezarnos a preocupar ahorita. No preocupar, a ocuparnos en el tema. Propósito número dos, hacer un poquito más de ejercicio. Ustedes saben, estoy haciendo una hora diaria de CrossFit, y en el CrossFit hago muchísimo, muchísimas pesas, muchísimas pesas, pero también quiero meterle un poquito de cardio. Entonces estoy haciendo, me estoy saliendo como que a trotar, correr, caminar, bofearme, una hora diaria. Pero hoy no, vamos a poder por el tema de la rosca, así que voy a ponerme a hacer un ratito de cuerda. Quiero dar ese extra en el ejercicio y también quiero ir al CrossFit los sábados. O sea, poder hacer ejercicio de lunes a sábado. Obviamente hay un día en el que se tiene que descansar, que va a ser el domingo, y listo. Pero sí le quiero incrementar un poquito más el ritmo del ejercicio. ¿Y cuál fue mi otro propósito? Oh, sí, Kire. Kire, este año, yo y Leriquita tenemos muchísimos, muchísimos, muchísimos propósitos para Kire. Y uno de los más grandes y ambiciosos es la expansión de Kire. Sí, sí, porque ya no nos podemos quedar en donde estamos. Ya estamos en un, ¿cómo les puedo decir? Como en un estado ya de, en un estado de confort, por así decirlo. En una zona de confort. Yo ya sé lo que tengo que hacer en Kire. Yo ya sé qué tengo que hacer para que Kire funcione, para que avance y todo. Pero tenemos que subirlo al siguiente nivel. Tenemos que subirlo al siguiente nivel. Porque ya el mismo negocio no lo está exigiendo. Nos está exigiendo de ya esto que estás haciendo ya no es suficiente para cubrir la demanda. Tienes que subir al siguiente nivel. Gracias a Dios. Y siempre lo digo, gracias a su infinito apoyo. Porque así, aunque los productos fueran muy buenos. Así, aunque tuviéramos muy buen marketing. Así, aunque tuviéramos la inversión millonaria. Si no tenemos el apoyo de gente, esto no funcionaría. Así que esto funciona gracias a ustedes, a su infinito apoyo. Que se los agradecemos todos los días. Así que, pues, a subir el nivel. Porque ustedes mismos nos lo están exigiendo. Entonces, esos son los propósitos. Esperemos se puedan lograr. Pero, por lo pronto, pues, comencemos con el que sí podemos lograr. Y con el que está 100% en nuestras manos hacer lo que es. Hacer un poquito más de ejercicio. Good morning, mamis. ¿Qué te trajeron? Ay, es que, vean. Yo no fui. No. Ay, ya sé que me... No me has acusado directamente. Pero tu cara, desde que lo viste, me lo dijo. Mamis cree que yo rompí esto. Aquí es donde pones las cucharitas sucias mientras cocinas. ¿Ustedes qué opinan? Yo opino que fue, mamis. ¿Tú qué opinas que fue, mamis? ¿Tú? Por eso ya no voy a lavar los. No, si vas a lavar con más cuidado. Oye, ¿cómo se abre aquí? Este... De aquí, de aquí, mira. Ay, ya. Ay, miren, es igual, pero como oro viejo. Ay, qué bonita. Qué bonita. Sí, ¿verdad? Y no, no me costaron eso. ¿Están descuento o qué? Sí. Ay, anda la Moni. Hola, Moni. Hola. Ay, la bonita y todos. Llevo horas paseándome en poca ropa y nomás no me meto a bañar. Ya. Prendí el boiler y ahora sí ya nadie va a detenerme de irme a bañar. Oigan, por acá me metí a bañar y me sequé un poquito el cabello para... No, no quiero arreglármelo, sinceramente. Vean, con el puro secado y mi aceitito antifreeze me queda así. Así que ya no le paso una plancha, o sea, más calor. Así ya me lo dejo y ahorita ya voy a comer porque ya me está dando mucha hambrita. ¡Tarán! Por acá estamos listas. Oficito de rosca, pues bastante básico. Una blusita, está haciendo frío, pantaloncitos y por acá me van a poner este. De acá. Y listo. Nos vamos a ir a casa de mi hermana Ana porque iba a hacer la partida de la rosca. Ay, vean qué rica. Por acá ya están las roscas de la panadería Santa Teresita, muy famosa. Y la famosísima del Costco que, oh por Dios, si son de Guadalajara, saben que hay que librar una batalla para conseguir una rosca del Costco. Nosotros se la compramos a alguien que fue por ellas y, pues obviamente le subió el precio, pero le subió como 60 pesos por traerla. Entonces, por tiempo, ir a hacer fila, el estacionamiento, la gasolina, conviene. Entonces, este, tuvimos que evitarnos la mega fatiga de ir hasta allá y de pelearnos. Porque real, la gente se pelea por las roscas. Pero bueno, aquí ya está. Estamos en la recámara de Ana Sofí. Hello, Ana Sofí. Miren, aquí anda. Asómate a la cámara, mi amor. Hola. Y nos va a enseñar qué le trajeron Santa Claus. Ay, Sofí, te está demasiado abrazable. Empecemos. Sofí, no, no, uno te trajo este baby Yoda gigante súper abrazable. Oh. Ok, a ver. ¿Qué más te trajo Santa? ¿Qué más te trajo? Ah, te trajo las polis. Y eso, también les querías enseñar el elf. Ah, sí, este no me lo trajo Santa. Te lo mandó un tío, ¿verdad? Sí, me lo mandó Ángel. A tu tío Ángel, a ver. Miren, este es un elfo. No sé si lo saben leer, pero yo no. Ah, the elf on the shelf. El elfo este que hace travesuras, ¿sí vi que? Miren, es este. Ay, miren. Yo me he visto aquí en Liverpool, pero solamente güeritos. Y miren, es morenito. Qué lindo. Pero a ver, no lo pueden tocar porque si no hace una travesura en diciembre. Ay, mi amor. Y vean, aquí está el libro. Ay. Donde empieza a anunciar. Es la historia. Vean. Y lo que más, 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 más me gusta es este. Ay, miren. Ay, qué bonito, Sophie. Y mira. Aquí hay muchos elfos. Ay, tonta. Ay, qué divina, mi amor. No sé leerlo en poquete. Es en inglés. A mí les voy a enseñar otra cosa que me trajo. ¿Qué más te trajo? A ver, este libro lo veo. Hay que guardarlo que no se te desacomplete tu elf. A ver. Ay. A ver. A ver. Ah. Uh-oh. A ver, te trajo las poli. ¿Por qué parece una nave espacial? Porque esto es el espacial. Ay. Y Sophie ama las poli pockets. ¿Perdad, mi amor? Sí. Yo también. Cuando va a la casa se lleva. Tiene un montón de cositos de estos. Y siempre jugamos. ¿Eso? Sí. Ay, vean. Por aquí puedes pasarte. Aquí hay unos, una muñequita. Este se trajo. Este, el super baby Yoda. ¿Qué más? Ah. Acá y ahorita. Y miren un marciano. Marcianito. Ah, ya llegaron tus titos. Y también. Ay. Qué hermoso, Sophie. Te trajo otra cosa, pero quiero enseñar. Si la solita. O si no, dinos nada más. ¿Qué más te trajo? No, es que quiero que lo vean. Bueno, venga, tráelo. Ay, vean. Este estuvimos jugándolo otra vez, ¿eh, Sophie? Sí, vean. La casita de la poli pocket. Ay, qué hermosa. Algunas cosas no iban ahí, pero tú las acumulaste mal. O sea, tú. Sí. Ay, qué hermoso, Sophie. Sí, miren. Este brincolín rebota. Amo, Zo. Amo todo lo que te trajo Santa. Y miren, una cajurita. Wow. ¿Dónde puedes poner a la bebé? Es de una mini bebecita. Vean, qué padre. Ándale, ya llegaron tus tíos. Vamos a verlos. Por acá estamos haciendo, bueno, vamos, el chocolate. Y mi hermana va a hacer sabrosito. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por acá acabamos de regresar de las gorditas de la partida de rosca. Oigan, todos los años, desde que tengo su razón, me sale mono. Y este año no me salieron bien. Dicen que son bendiciones. Pero pues ni modo. No nos salió mono. Y lo bueno es que no vamos a poner tamales. La receta de las gorditas. Las hizo la suegra de mi hermana. Y me dijo, ay, te voy a pasar la receta para que las pongas tú en tu blog. Pero pues ya que me la pasé bien. Estaban deliciosas. Eran gorditas rellenas de frijoles. Pero la masa tenía requesón y las gorditas estaban hechas al carbón. Ay, no, por Dios. Yo en mi vida había comido algo tan delicioso. Exquisito, exquisito, exquisito. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar el vlog del día de hoy. Esperemos que lo hayan disfrutado tanto. Como yo disfruté grabarlo. Les mando un besito donde quiera que estén. Y estoy demasiado segurísima. Que nos vemos para la próxima. Bye.